Antes de iniciar este video te invito a que me sigas en mi canal de ciencia Ventana al Infinito y mi canal de podcast Café al Infinito. Te dejaré los links en el comentario fijado. En el capítulo 8 del arco del entrenamiento Pilar vimos que Gyomei le voló la cabeza a Musan, literalmente la hizo papilla. Pero el rey demonio volvió a regenerarla, le volvió a nacer una cabeza, una increíble habilidad parcialmente exclusiva de este ser. Y digo parcialmente porque en el futuro, alerta de spoilers, Akaza y Kokushibo lograrán hacerlo, aunque claro con mucho mayor esfuerzo. Pero, ¿qué les parece eso? ¿Notaron algo raro? ¿Algo que les llame la atención? ¿Alguna idea que les venga a la cabeza? Pues si le echamos algo de coco, esto evoca uno de los problemas más gruesos de la filosofía y ciencia. ¿Quién eres tú? Sí, te estoy preguntando a ti que mira este video, pero te has de preguntar, ¿qué tiene que ver eso con la volada de sesos que le hicieron a Musan? O quizá hay algunos que entienden por dónde va esto. Y sí, vengo a hablarte de estas cuestiones usando el pretexto del anime, con el único propósito de intentar que te interesen aspectos de la realidad, el conocimiento y la existencia. Mira, si en un accidente pierdes una pierna, seguirás siendo tú. Si pierdes un brazo, será lo mismo. Seguirás siendo tú. O al menos seguirás sintiéndote como tú. Pero si el cerebro resulta dañado y pierdes la memoria, no recordarás quién eres. Incluso hay casos de personas que cambian por completo su personalidad tras un accidente que causa cierto daño cerebral. Entonces es fácil aducir que tú eres tu cerebro. Como si el cuerpo solo fuera un traje especial que usa para poder desplazarse por el mundo. Si pierdes la cabeza, dejarás de ser tú. Pero entonces, ¿qué pasa con Musan? ¿Dejó de ser él cuando perdió la cabeza? ¿Y esa cabeza nueva era alguien más que se le parece? ¿De dónde viene la percepción del yo? ¿Lo que te hace sentirte como tú? ¿No está en la cabeza? Y antes de que uses el chiste quemadísimo de que solo es un ánimo y deje de estar chingando, yo sé que eres muy gracioso, pero recuerda lo que dije anteriormente. Hablarte de Kimetsu no Yaiba solo es pretexto para atraer a otro tipo de público al mundo mágico y sin igual de pensar. Porque pensar en un mundo que cada día estupidiza más a la gente con los algoritmos de las redes sociales, es lo mejor que te puede pasar. Pensar y reflexionar no tiene por qué ser aburrido. Y esta es una forma distinta de tratar el tema. Aunque no lo crean, por ahí, ya no recuerdo en qué video me hicieron esta pregunta. Sacaron este problema a colación con la capacidad de regenerar la cabeza por parte de algunos demonios. Siguiendo con el tema, si te pregunto ¿Quién eres? ¿Qué me responderías? ¿Tu nombre? ¿Tu nombre sumado a tu título académico? ¿Tu nombre sumado a tu título académico más tu nacionalidad? ¿Quién es Musan? Pues Musan es el villeno principal de Kimetsu no Yaiba, quien desea ser inmortal y que se la vive buscando una florecita que nunca encuentra. Entonces, si me preguntan ¿Quién es el que vive al lado de mi casa? Puedo decir que es Juanito Pérez, un vecino. La identidad se asocia a una serie de datos que nos aportan información para identificar a un individuo. O eso es lo que parece, porque no sería más que mi percepción sobre otros. Si Musan existiera en la vida real y le hacemos la pregunta de quién es, ¿contestaría que es el villano de Kimetsu que busca la florecita? Si a mi vecino Juanito Pérez le pregunto ¿Quién es? ¿Diría que es mi vecino? No lo creo, porque la identidad es algo más que lo que otros perciben de ti, es decir, tu propia percepción. Y ahí comienza a complicarse la cosa porque es más fácil decir ¿Quién es alguien? Enfocándonos en una serie de atributos que sirven como método de identificación y diferenciación. Mientras que al preguntarnos a nosotros mismos quiénes somos, decir que somos nuestro nombre, nuestras creencias, nuestros títulos académicos, gustos, nacionalidad o afiliación política. Como que no, no es suficiente, no nos convence. La identidad pareciera ser una combinación entre la idea que tienes de ti y la idea que tienen otros sobre ti. Eso crea un conflicto porque muchas veces actuamos tratando de cubrir las expectativas de otros y no las propias. Y luego andamos por la vida amargados. Por eso es que es importante comenzar a hacernos estas preguntas para que vivas y dejes vivir. Parece ser que Gotouge, quien creó Kimetsu no Yaiba, cree en una especie de combinación entre dualismo y monismo. O al menos hay rastros de eso en su obra. El dualismo es la teoría filosófica que dice que la mente y cuerpo son entidades separadas. Lo cual tendría sentido en Kimetsu no Yaiba. Porque aunque le vuelen la cabeza a casa, este sigue peleando sin cerebro. Sigue siendo a casa, o porque existe una esencia fundamental, un alma que reencarna en diferentes cuerpos a través del tiempo. O sea que la esencia del individuo o el alma es una independientemente de su apariencia física. Pero si los demonios regeneran su cabeza y cerebro a partir de su cuerpo, entonces también podría ser monismo. Que es la teoría que dice que el cuerpo y la mente son uno mismo, son la misma sustancia. No pareciera que hubiera indicios de materialismo, la teoría filosófica que dice que solo hay una sustancia fundamental y que cuerpo y mente son lo mismo. O el idealismo, la teoría filosófica que dice que el universo y la realidad son fundamentalmente ideas. Es decir, la realidad es causada por la mente humana. Por supuesto Gotouge no se puso a pensar en estos problemas cuando creaba su historia, o eso supongo. Pero obviamente se inspira de ideas sintoístas y budistas que claramente tienen una fuerte base en el dualismo. Y al ser ficción simplemente puede agregarle las reglas a su mundo ficticio que le venga en gana. Pero como acá en este canal somos bien curiosos, podemos preguntarnos. Si existieran los demonios de Kimetsu no ya iba en la vida real, ¿cómo le hacen para regenerar su cabeza? Si en esta está el órgano más complejo que dicta las órdenes. De hecho, en la vida real el cuerpo es capaz de regenerarse cuando una herida es leve, gracias a que el cerebro orquesta todo. Y no podemos hacer que nos crezca un brazo o una pierna como los demonios de Demon Slayer si lo hacen. Veamos los problemas que esto representa. Uno es que el sistema nervioso es altamente especializado y complejo, lo que dificulta su regeneración. Además, las estructuras de los tejidos se organizan de maneras demasiado específicas que complican su replicación y nuestras células madres se ven limitadas para diferenciarse en distintos tipos de células. En cambio, si hablamos de seres que sí pueden regenerarse a niveles más avanzados en caso de sufrir una mutilación, como por ejemplo las planarias o las alamandras, en primera es porque su estructura corporal es más simple, lo que permite esa regeneración. Y además poseen células madres totipotentes, que son aquellas que sí tienen más capacidad de diferenciarse en otras. O sea, que pueden transformarse en prácticamente cualquier otra célula del cuerpo y aún así tienen límites. El ser humano necesitaría de demasiada energía para lograr algo similar. Y además, las células humanas totipotentes solo se dan en etapas iniciales, como en el cigoto, que podríamos decir que es la supercélula de donde surge un humano, así como en el blastocito, que es otra etapa temprana del desarrollo embrionario, o en las mismas células germinales como los espermatozoides y óvulos. Cuando los humanos ya nacimos y somos adultos, tenemos células madre pluripotentes, que son células que pueden convertirse en varias de otro tipo, pero no en todas. O sea, son lo mismo pero menos mamadas. Lo mismo, pero más barato. Con esto podemos deducir que los demonios de Kimetsu no Yaiba están llenos de células totipotentes que procesan una cantidad de energía insana para poder regenerarse a ese nivel. Y solo Musan tiene las que son capaces de regenerar algo tan complejo como la cabeza, pero porque el tipo le sobra poder de procesamiento y potencia con 7 corazones y 5 cerebros. Sin embargo, Akasa y Kokushibo lograron evolucionar para adquirir estas células totipotentes, ultramamadísimas, a pesar de ser decapitados con una Nichirin, y se tardaban más que Musan porque no tenían tantos corazones y cerebros. No obstante, la teoría de la información integrada propone que cuando un sistema es capaz de producir más información que la que integra, entonces tiene conciencia. O al menos un grado de conciencia, o sea, que si un órgano o sistema físico puede generar más información que la que ya tiene, entonces produce conciencia. Así que desde esta perspectiva, en la obra de Gotouge, la conciencia no viene del cerebro necesariamente. Al menos en el caso de los demonios, pareciendo una idea más materialista que dualista, porque Akasa siguió siendo él, y Kokushibo, aunque no tuvieran cerebro. Pero si yo no soy mi cuerpo, mi cerebro, mi lugar y estatus, que ocupo en la sociedad o grupo al que pertenezco, entonces ¿quién soy? ¿Cómo se forma el yo? Aunque me limite a decir que se forma en el cerebro, seguimos sin saber qué proceso lo forma. Y aunque entendamos el proceso, ¿podríamos decir que ese proceso soy yo? No, es algo más. Todo parece indicar que no somos capaces de tener una definición precisa de quién soy yo y quién eres tú y no me extraña. El yo es una idea, y una idea es una concepción mental, que viene de pensamientos, conceptos y experiencias. Una representación abstracta de algo. En otras palabras, no necesariamente una idea, es algo cuantificable que pueda ser definido con precisión. Así entendemos que hay ideas que pueden ser concebidas, pero no explicadas. La clave está en la palabra experiencia. Entendiendo experiencia como la percepción y conocimiento directo de algo. Podemos buscar las reacciones químicas de lo que te hace feliz, de lo que es el amor, y tratar de definirlas con algoritmos complejos. Pero una fórmula, un algoritmo, no es el amor, no es la felicidad. Porque al verla no te dice lo que el amor se siente, ¿verdad? Es una experiencia, y eso no se puede cuantificar. Y por esto es que el método científico tiene problemas para dar una explicación a la conciencia. Y por supuesto esto aplica al tema del yo y la identidad. La conciencia es mi autopercepción como individuo, y la percepción de que estoy en un espacio continuo. O sea, una realidad en la que estoy presente. Es una experiencia. No un conjunto de datos que se puedan traducir en un lenguaje informático y matemático. Ni la computadora más compleja, ni las ecuaciones más avanzadas podrán decirte realmente quién eres. Porque lo que significa ser yo, solo es algo que yo puedo experimentar, y no tiene traducción ni definición a un lenguaje preciso. Por eso solo es una idea. Y como ya dije, una idea no siempre representa algo cuantificable. Es un conocimiento. Algo que sabemos que es y que está porque lo percibimos. Percibes que eres algo, pero no tenemos palabras para definirlo. La identidad. El saber quién soy. Pareciera que es la idea que surge de la experiencia humana, y no puede ser definida. Así que Musan sabe que es algo, aunque le vuele en la cabeza, y muy en el fondo sabe que es hombre muerto.